Hola, buenas tardes. Pues la situación es la siguiente. Una madre cabeza de hogar denuncia que está siendo atropellada por algunas autoridades y por su ex esposo. Esta madre con lágrimas en sus ojos ante la angustia que siente el solo pensar que lo que ha construido por ocho años se lo pueden quitar, narró a Oriente Noticias la lucha constante que desde hace tres años vive. Si él lleva más de ocho años que no labora, él trabaja en la empresa de Acrópolis, él tiene donde vivir, tiene tres apartamentos, tiene un sueldo de millón cuatrocientos, a los niños no les pasa ni siquiera lo que debería de pasar según por el juzgado y a dónde pretende que yo me vaya. Según Eloína, en varias oportunidades han llegado de manera improvisada a desalojarla. Apoyada por su abogado, esto podría tratarse de un atropello. Lo que estamos denunciando acá es que hay una flagrante violación del debido proceso que consiste en que la inspectora de policía notifica prácticamente el mismo día que va a ser el desalojo para impedir prácticamente que nos podamos oponer a la diligencia. Y los más preocupados y angustiados ante esta situación son sus hijos, quienes hacen una petición a su padre. Que por favor entre en razón y se dé cuenta que esto es para sacarnos adelante a nosotros, a mi hermano y a mí, que somos los hijos. Vamos, no somos desconocidos, entonces que por favor entienda y se dé cuenta del error que está cometiendo. Ante esta situación, esta madre junto a sus hijos esperan se tomen medidas equitativas. Dentro de algunas de las soluciones que han dado las autoridades es que esta parte del local le pertenece a la señora y aquella parte al señor. Pero ella afirma que este lugar no le sirve de nada porque el gas, el agua, la luz lo tiene instalado en aquel lugar. Y sin embargo su ex esposo continúa la lucha, la pelea para poderle quitar esta parte del local también. Ella afirma que de este sitio no se dejará sacar. Con la cámara de Jaime Rojas, Merlimota Oriente Noticias.